Claro, la rica música tecno de los años 90, uy, empezó la tía. ¿Cómo bailabas eso tía? ¿Cómo bailabas? Yo bailaba así, me explico cada vuelta. Ah, sí, tal cual. Escúchame, con la vueltita de la mujer maravilla. Sí, la maravilla, sí, tal cual. Es el idiota. Mujer maravilla. Pero escúchame. Dos vueltas más y te transformas también. Sí, sí, sí. Monique. Así que ya saben, la música tenemos un programón para ustedes hasta la una de la tarde, hoy viernes, y nuestro hashtag es... El mejor tecno. Que no es el mejor tecno por, no, por el contaminante, ya hemos dicho. Tampoco es la mejor témpera. ¿Qué cosa es? Hoy he venido con la chispa acá. El mejor tecno. Ahí me gustaba, este, el, 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 ¿cómo se llama? El grupo Proyecto 1 no era tecno, no, ¿no? No, Proyecto 1. Tecno 1 era tecno merengue, era tecno merengue, no, era una fusión, ¿no? El tiburón, el tiburón. El tiburón, ese era tecno merengue. El tiburón. Claro. Ya, pero escúchame, ¿de tecno se ha escuchado algo? Tecno, tecno, así, esta música, así, tecno. O sea, sí he escuchado, pero no recuerdo los nombres porque eso es de los noventa. Yo recuerdo solamente que pinto con tecno, con lo que con tecno pinto, nada más. Con tecno no me acuerdo, voy a otro comercial. Claro. Me va a resaltar la otra. No, que mi, es que mi tía, mentira, mentira, pero es que mi tía viene con sus oficios, fue. No, fue mentira, no, 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 es una broma, es bien intrigante. Escúchame, eso no es tecno, eso es Eurodance. ¿Qué cosa es saber? Sí o no. Ella sabe todo, ¿no? Es otra cosa. Eurodance. El notar. Sí, pero entran en el mismo paquete. El notar, el notar. Después había otra que también era tecno, que era tecno noventero, que se llamaba un rock. It's my life. It's my life. Tecno-tronic. Me encanta porque acá la doctora es. Tecno-tronic. A ver, para toda la gente que está en su casa abriéndonos o desde donde nos estén viendo, si tienes entre 30 y 45 años, sabes de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la música de los noventas, del principio de los noventas hasta más o menos 95. Como una indirecta de las grasas, sobrino. ¿Qué? No, tía. Sí, te sacó de juego, ¿no? Ya, ya me sacó. ¿Por qué? No tenía colores ya. Hasta los 40, digo 45. No, pero... No, pero ya. Pero los que tenemos entre 30 y 45 años, hemos crecido o hemos empezado a bailotear con esta música. Algunos ya eran un poquito más grandes, un poquito más grandes. ¿Tú acasaste el tío Johnny? No, no. Estaba muy chibolito. ¿No llegaste? No, no, no llegaste a ver el tío Johnny. No, tampoco. ¿Qué se ha visto? A Yola sí. A Yola Polastri y a Yuli. A ellos sí. Me acuerdo del tío Johnny que tomaba la leche. El vaso de leche. Tan, tan, tan. ¡Señora Vaca! Y tengo un vinilo del tío Johnny. ¿Ah, sí? Sí. Que lo tengo ahí como parte de la colección. Un vinilo de su recuerdo. Es un disco, claro. Claro. Un LP con todas sus canciones. Claro. Muy bien, amigos. Es el mejor tecno. Escríbanos. Escríbanos. Sobre todo ustedes que sí saben, claro, para que nos vayan refrescando la memoria, por supuesto. Refrescando la memoria. Yo me quedé en Tecnotronic. Pop, up the jam, pop it up. ¿No? Esa, esa. Vamos a hacer ya. Muy bien. Entonces, esa, que nos pongan pues para el resto del día. 10 de la mañana con 20 minutos. Arrancamos nuestro programa el día de hoy, viernes. ¡Viernes! Se acabó la semana. Eso es para todos ustedes. ¡Viento acá! La Bush, como están viendo aquí, un aplauso maravilloso realmente. Thank you guys for being here. Gracias por estar aquí. ¿Poquito de español? Un poquito. Un poquito. ¿Estás contento de estar en Perú? Are you happy for being in Perú? Yes, it's moving, muy, muy bien here in Perú for the, for the, for the, for the... ¿Primera vez? For the más. Ajá. Ah, una vez más. You have been here before. ¿Has estado antes aquí? No, just once. Ah, ya. Es la primera vez. Es la primera vez. Entonces, Sophie, ¿cómo estás? Bienvenida. Welcome, Sophie. Thank you so much. That is absolutely the first time for me to be in Perú. También la primera vez. Yeah, I was so curious about this beautiful country, so I'm so glad to be here. Qué lindo. Dice que es un maravilloso país y está muy contenta de estar aquí. ¿Se van a dar el tiempo de viajar, de conocer un poquito? Are you going to have the time to get to know a little bit better Perú, maybe Cusco, maybe somewhere? Well, I hope so, you know, but real quick, interesting story. We were supposed to be here yesterday. Ajá. Bueno, dice que hubo un pequeño error, porque ellos se supone que tenían que estar ayer aquí en Perú. Pero bueno, hubo un pequeño error, el manager, qué soy yo, así que acaban de llegar ahorita, directamente del aeropuerto. ¿Has venido aquí a bien por casa? And I brought my G-string, so I can surf. Yeah, really? No, pero es que de verdad, les estoy recomendando que traten de surfear, sí o no. Entre los atractivos que tenemos acá en Lima, si no tienen tiempo de viajar a otras ciudades y conocer, pero los atractivos aquí en Lima y especialmente en el verano son nuestras playas, así que pueden intentar. You can try surfing because here in Lima, if you don't have the time to go somewhere, another city, you can try, we have the best beaches for two to do, sir, the old kind, so you better try. For babies. For babies, claro, you're a baby. Muy bien, chicos, muchísimas gracias, estamos muy contentos y bueno, queremos pedirles que nos canten un poquitito acapella de algo de lo que se viene en este show maravilloso. So, can you sing a little acapella? Like, Falling in Love? Yeah, sure, I can do too. Uh-huh. Eso. Baby, baby, fallin' in love, fallin' in love again Oh, it's a good mic. Baby, baby, fallin' in love again I could never see what fate had planned for me Then you came and made our dream my reality As we lay in the midnight hour I feel love's hidden high It's so strong and bold as life unfolds A mystery to me Wow, amazing, amazing. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Suena muy bonito acapella. So, it sounds really amazing acapella. So, si así suena en acapella, imagínense con este show completo que están armando, maravilloso, que va a ser este sábado, 23 de enero, en la discoteca Cocos, a las 9 de la noche. Cocos. I'm telling people, if you sound like this acapella, with the whole band and the show is gonna be like, wow. So, and we'll be doing, you know, like all the hits from the Bush, you know, I Love to Love, S.O.S., You Don't Forget Me, In Your Life. And we're going to reveal a brand new song for the first time here, in Peru. Oh, really? An exclusive of one of the new LaBou songs. Good. Bueno, van a tener también no solo las canciones que ya son conocidas y con las que todos hemos toñado, todos los chicos, los chivolos de los 90, sino que también van a estrenar un nuevo tema por primera vez en el mundo aquí en Perú. Así que definitivamente no nos podemos perder este concierto. Sábado, 23 de enero, discoteca Cocos, a las 9 de la noche. Muy bien, chicos, entonces ahora sí nos quedamos disfrutando del tema que ya todos conocemos y todos hemos bailado. So, thank you very much for being here. Gracias. We are going to enjoy your music now. Thank you. Bye, bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡La duña en Lima por primera vez aquí en el Perú! ¡Impresionante! Realmente estamos muy contentos, chicos. Y bueno, ya vamos a ir a toñar, pues. Estamos acá que ya no queremos más esperar a que ya sea sábado 23 de enero para ir a toñar con ustedes. ¡Toñar! ¿Sabes lo que significa? ¡Toñar! 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 ¡Eso! ¡Eso es toñar! ¡Eso! 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 So, how do you say it? ¡Toñar! ¡Toñar! ¡Vamos a toñar! ¡Vamos toñar! ¡Vamos a toñar! ¡Eso! ¡Vamos a toñar! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Ya está en Perú! ¡Ya está en castellano y por supuesto peruano! ¡No, that's a slam! ¡That's a slam! Ok. ¡Vamos a bailar! Pero acá en Perú es atonear, atonear acá en Perú. Muy bien, chicos, yo me voy a quedar aquí enseñando un poquito de nuestras palabras para que vayan a comer el ceviche, para que se muevan en la calle, para que sepan ahí, para que hablen en la IECA, para que se identifiquen, para que pasen piola. Así que yo me quedo conversando con ellos y mientras tanto nosotros nos vamos al corte y regresamos con más aquí en Bien por Casa. ¡Gracias!